¡Qué gusto saludarles! El Club León sigue con su pretemporada para lo que será el segundo semestre del 2024, donde obviamente competirán en la Apertura y en la Leeds Cup. Habló en conferencia de prensa el director técnico Jorge Bava, quien sí señaló que ha sido difícil el trabajo porque hasta este momento no han tenido altas, no han tenido refuerzos. Confirmó que Alfonso Blanco se encamina a ser su portero uno y que el que está cerrando prácticamente su ciclo con la fiera es Angelito Meca. Profesor, buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, pues preguntar qué tanto te ha cambiado quizás la planeación, el hecho de no contar todavía con esas bajas completas, con esas altas que estás esperando para que el equipo pueda encontrar el funcionamiento que tú buscarás proyectar en el terreno de juego. Ya el próximo sábado van a enfrentar su primer partido amistoso y pues todavía no se da ninguna alta. Buenos días. No, es lógico que hubiésemos querido que estuviese ya aquí, pero bueno, la directiva y nosotros estamos trabajando algo a mente para poder incorporarlo cuanto antes. No es fácil, porque a veces hay torneos que no han terminado, algunos equipos que recién se están incorporando después de la quiguilla. Y bueno, estamos trabajando encasablemente para que estén cuanto antes. Bueno, estamos, por el momento estamos conformes con los porteros. No suelo contarles que cuando le tocó ingresar, lo hice de muy buena manera, respecto a su lesión, que lo dejó un poco relegado, pero el día que le tocó ingresar con América, la verdad que estamos muy conformes, muy conformes también con el Gato, que le ha jugado con su 23, con las juguetes, con los juveniles. Y bueno, le queríamos dar también la posibilidad a ellos que la vienen esperando. Eso es un principio, un principio y bueno, hoy día estamos apuntando a otras posiciones. Bueno, cuando contamos, sí, sí, no hay vuelta atrás, ya todos lo saben. La primera conferencia no lo dije, pero un tema de respeto, de que el club quería conversar con ellos primero, que ya todos sabemos los que son. Hoy día son cuatro, también están en su selección, dos compañeros que ya no terminaron su contrato. Y bueno, eso sigue en pie y en base a eso tratar de incorporar. Hay las palabras de Jorge Bava, que por cierto, el próximo sábado tendrá junto a su León, su primer partido de preparación, será antitapatío, por ahí de las 11 de la mañana. Y lo que hemos logrado saber es que Federico Viñas todavía está observando, junto con el equipo médico, si habrá chance de registrarlo para la apertura 2024. Por lo pronto se encuentra trabajando en la rehabilitación en Pachuca. Ángel Mena ya está con la selección de Ecuador alistándose para Copa América. También están buscando ese acomodo. Y los jugadores que ya no están siendo contemplados, a los que ya les dijeron, que no cuentan con ellos, como José Iván Rodríguez, como Óscar Villa, Nicolás Federico El Diente López, Napoli, están trabajando, sí, al inicio de los entrenamientos, en la base con el equipo completo, pero después ya los mandan a trabajar por separado, cuando el equipo que sí está considerado, entre juveniles, entre gente de experiencia como Andrés Guardado, Alfonso Blanco, Iván Moreno, Steven Barreiro, Adonis Frías, esos elementos que están trabajando en lo táctico y son con los que va a contar el técnico Jorge Bava para esa base física y sobre todo la base del estilo que va a buscar priorizar y proyectar junto con su león para este segundo semestre de los 24. Ahí la información, ya les estaremos diciendo si se mueve algo en relación al acomodo de los futbolistas que ya no tienen cabida en el león o si llega algún refuerzo. Nos vemos a la próxima.